¡Venga, corazón! Esto ha sido durante la publicidad. Vamos a ir con Esther, que está ahí afuera del hotel, el Swiss Hotel, donde está nuestra selección, para que nos diga cómo fue esta llegada de Doña Peta. Esther, ya estás al aire. Así es, Rodrigo, la gran sorpresa. Bueno, ya era de esperarse Doña Peta, es la mamá querida de la selección. Ella tenía que venir de todas maneras a darle el apoyo a los chicos. Eso habrá sucedido más o menos hace unos 15 minutos, tal vez un poquito más. Nosotros estamos desplazándonos por todos los alrededores del hotel. Hemos regresado aquí. Doña Peta llegó en su auto y la gente la ha recibido con algarabía, como han podido ver. Ella se bajó muy amable, saludó, se tomó fotos, muy tranquila, siempre con ese carisma, con ese aura maternal que ella tiene. Entró y, bueno, ahora estamos esperándola aquí. Estamos justo en la puerta. Ingresó por esta puerta. Ella está adentro. Sigue adentro. Entendemos que está con los muchachos. Por más que sea, igual debe ser muy duro para ella ir a animar a una selección de su hijo, ¿no? Igual está en la representación de su hijo, ¿no? Así es, así es. Sí, por eso la estamos esperando, porque de todas maneras queremos... Esther, tú ves salir a Doña Peta y nos interrumpes, ¿ah? Nos avisas y te damos pase. Perfecto, perfecto. Bueno, en cualquier momento volvemos contigo. A pocas horas de poder regresar.